Bienvenido al café de la mañana con Luis Es que te me permite quedar por allá Súbelo, ponlo en la tabla Ya yo tengo el mío Yo tengo el mío, deshaciao Deshaciao eres tú Sin deshaciao Ay Dios, qué maldito del mundo ¿Y qué tú querías hacer? No quería saber de ser deshaciao ¿Pero qué fue lo que te hizo? Vivió con la maravillosa Vivió con la maravillosa Que ella no te afecta, que ella es sucia Si ella vivió con ella, ¿qué será de mí? Pero tú eres limpia y no hablas de nada de ti Porque tú eres limpia Y hablándome de paquetitos Yo no quiero nada con deshaciao así Que yo estoy bebiendo con una vaca de hombres Que a ti qué te importa Que ahí viene Santo Domingo Y yo le digo gracias Y yo le di a gracias Una de las luces demasiado buenas Aquí estamos con Luis Nancy, entrevista a Don Luis Ahora yo creo que tú le hagas una entrevista a Don Luis Me da en televisión Para que tú le preguntes qué comida él hace Dónde está ubicado la dirección Pregúntale como si fuera un programa de televisión ¿Cómo comen y se puede ver Vamos a estar en una capita En una capita de la mañana Sí El sitio El sitio El mirador norte El mirador norte Calia de su maestro Calia de su maestro ¿Cómo te han atendido aquí? Bien ¿Qué es tu comité? ¿Qué te dieron aquí? Arroz y compagno Y bebida ¿Cómo tú lo recomiendas a los seguidores tuyos Que vengan de fuera? Que vengan aquí en este país En este país Al rancho de Luis En el rancho de Luis ¿Pero de qué? ¿Qué era la compañía? San Cochito San Cochito San Cochito San Cochito San Cochito Cuatro blancos ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en Santo Domingo? Bien ¿Tú habías venido a Santo Domingo? Y lo visité a este lugar Con quien tú andas Con la prima ¿Y quién? Con la prima Ah, con el hermano de prima ¿Y quién más? Con la dona Con la madre Dice que no te hagas Entendido bien Dice que esa señora Ni qué comer te ha dado ¿Qué te dio ella? Que comer Ahí va a dormir Señores Señores Estamos aquí en Santo Domingo Para el cafecito de la mañana En el rancho de Luis Ya ustedes vieron un reportaje en mi canal De todo lo que se hace aquí De lunes a viernes Hay comida O sea, el plato típico de Dominicana Pero los domingos Sábado y domingo Sábado y domingo Especial De cal Que se comió La famosa Nancy Se ha comido Un santozo de guangulo Con arroz blanco Que se ha quedado Ella no comió Ella se dio una panquia Fue Una panquia Que todavía Está durmiéndose De las alturas Así es que ya ustedes saben Estamos aquí en el rancho de Luis Para el cafecito de la mañana Miren ahí Miren ahí ¿Qué clase de cafecito de cafecito? Atención hombre y mujer El que viene solo de aquí Si se sienta abajo de esta mata de mango Se va casado ¿Sí o no Luis? Wow Pero que aquí está bien Ah, pues mira Entonces Nancy Está sentada en la suya Está soltero Ahorita Bueno, cuando viene Nancy y yo entramos Como esta Pero mira Tú crees que todo el mundo Que usa sombrero ¿Y qué es lo que tú aspiras, Nancy? Si comer un hombre joven Buenoso Con dinero ¿Qué es lo que te gusta? Ajá Es una buena pregunta Que te está haciendo Porque a ti ninguno te gusta ¿Eh? ¿Cómo un hombre bueno para ti? Humilde ¿Pero qué es lo que es humilde? Aunque tenga dinero Nace yo soy humilde Elegante, rico y sencillo ¿Cómo te gustan? ¿Blanco o morenito? No me voy a poner esto Entonces tú me dijiste a mí Que veníamos a ver Si nos conseguíamos dos novios Tú, tú Dices una cosa Alante de cámara Y podrás traer otra Pero yo tengo Pero yo no califico para ti No ¿Por qué no calificas? ¿Y quién califica para ti? No, no No califico ¿Quién? Yo no sé No 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 Señores Un día de esto Mamá Piña Le va a dar una noticia Esperen esa noticia Nancy sabe cuál es Bomba ¿Qué tú crees de esa bomba De dedo de mamá piña ahora? Pues ¿Qué tú crees que va a pasar con eso? Bueno, yo quería Como tener un romance con Nancy Sí, que le dan pan a perro A él le pide el pan y le pide el pego Nancy, es que yo no califico Yo no sé lo que ella quiere en realidad Ya están de ahí para allá Ah, como fue Ella dijo de 82 De 82 es joven o viejo Bueno, seguimos No Que tengo el respeto Las piernas Las piernas Las piernas Que yo estoy con un juez aquí, dile Oye, que yo estoy con 40 Cien o 40 A ver más allá uno Con un hombre No, no estoy esperando Que yo vaya a pasar Dormigo El café con el pelo Ah, después yo no sé No, no, no No, no Primero muerta Esa es la tuya Porque viviste con ella No hay concha Tú viví en tu hombre, ¿no? Ay Ay, la crema Que tú viví con Roberto No, yo no viví con Roberto Abultador, deshaciado No, mentira Dale más caso Dale más caso Dale más caso para acá ¿Para qué crees que hay novio tuyo? Dile, te voy a poner novio a mí Pónselo ahí Yo voy a poner novio a mí Háganse el paseo Por el novio a mí Pónselo, pónselo Toma Tiene que me está molestando Mi mujer Yo quiero saber Mire, yo le voy a pedir el favor Que no me llame más Este número No me moleste más Esta señora Háganme el favor Esa es mi novia De 20 años atrás Háganme ese gran favor Háganme ese gran favor No me moleste más Mi novia Se lo voy a pedir el favor No, esa es mi novia original De 20 años atrás Y además yo soy un empresario aquí fuertísimo Lo voy a mandar a trancar a usted Si usted no sabe que usted no está hablando Gran pieza Aquí yo soy un empresario fuerte Amigo del presidente de Artí Lo voy a mandar a trancar de Nueva York a usted Mira, mira, mira Para que se despida de mi novia Que no me la aleje más Se la voy a poner Pero no me la moleste más ¿Está ok? ¿Está ok? ¿Está ok? Una talapuna entre gallos Palomaso Palomaso Que siga llamándose Freco, que lo voy a mandar a trancar Déjate a ver a tu patate Retén Y tu cuerno Le carezó tolaigo Déjate a ver a tu Carezó tolaigo Sacare soto laigo Sacare soto laigo Este me merece Te mataron a puna entre gallos Dile, que tú no vio rico aquí, amor Palomas, yo me casé Dile, yo tengo un sombrero Yo tengo un sombrero Yo me casé Aquí estoy bebiendo cerveza Y Wilkie ¿Y qué? Y Wilkie ¿Qué yo tengo que decirte? Yo no tengo nada contigo Por mí te vas tú Aquí te vas Este no es tuyo ¿Qué es lo que dice? ¿Qué de? Dice que no, no Este no es él Este es la perra Es la más religiosa Dile, dile Este es de Luis Dile Este es de Luis Dile Dile Se lo vamos a mandar ahorita Porque ella tiene un novio rico aquí Dile 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 Que usted tiene un novio rico aquí Que diga Que él pedió la batalla Pedí Que la batalla Para los mazos Y bueno que cocina Dile Dile Y bueno Y bueno que cocina Y así que Como cocina ¿Qué será? Hay que ponerle candela También nos llama más Y así que ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿Cómo cocina? ¿Qué será? Bururún, bururún, bururún Un hombre joven, buen mozo Con cuartes, cocina buenísima un bebé joven, guaymoso y con cuay y todo esto con mi jester, con mi jester mi cocina es buena ¿qué será? ¿qué será lo otro? ay, es tu pobrecito es que soy palomazo tú eres un y tú dices la maravillosa que la pusiste en la rotina yo no soy de esa casa, no yo mando ya siete bodas es poco para mí te mando a bañar también hipócrita hipócrita boca oscura boca oscura y bien montada y bien montada y bien montada ¿qué será como casero? no te apure, se murió en el cuello de Juan sorry ay 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 Me llama, me llama, me llama, me llama, la buena soy yo, la buena soy yo, la buena soy Para los machos, la chiquita la tengo yo Ay mamá, eso es lo que es tan bueno, vamos a llegar Y tu cuerno Yo le quito a mi papi al lado, no, no Párate, vamos a poner la silla para allá Ay, si, tu no hagas que hay un nuevo novio, mira, dale Vámonos ahí Para que te ve el papi, mira para que te ve el papi, mira Mira el papi, mira el papi Mira el papi, mira el papi Mira ya, mira ya Mira guay, coge eso Ya viste la foto, te la van a mandar Viste la foto, te la mandan, palomazo Me la vamos a cantar ahora No, ajá, igual que tú Cántale a ella, soy honesta Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y así te olvidado Si tú quieres seremos amigos Use la2017 Dos días de olvidar el pasado No se espera No se espera A los sueños ¿Cómo lo decías? No se espera No! oye que te botaron dice ella vaya mía junio no sabía yo que yo tengo un papá y hace tiempo que me unió yo tengo un papá y una mamá yo pues la saludo a mi papá que está muerto ay mamá es verdad esto que está bueno no yo quería ir ay coño es que el agua usted la toma y tú cuernos otro rinolaringólogo a la rinolaringólogo con la rinolaringólogo ahora vamos a ver y nos vamos a ver todo el agua y 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 bueno señores para que ustedes vean que somos clásicos de verdad solamente yo en el rancho de luis puede aparecer esta vaina así que visiten la compleja rey gracias